¡Hola familia! Bienvenidos al canal. Hoy podemos decir que os traigo el vídeo denominado la prueba del delito. Todo tiene una explicación y es que esta mañana cuando me he levantado me dolía un poquillo la tripa, me dolía un poco de doble estómago y mi mujer ha preparado el desayuno, yogur, con avena y chía. Y me dolía la tripa y le he dicho, es que me duele, hoy no voy a desayunar tal. Y luego he pensado, digo, pues oye, antes de irme al trabajo voy a preparar una receta muy rica para la comida y así la sorprendo y dejo la comida hecha. Y he preparado este guisado de cordero manchego con patatitas. Como veis, el caldo ha quedado que se puede cortar. La patata en su punto se está empezando a deshacer y ha quedado muy melosa. El cordero, fijaros cómo se ha separado la carne del hueso, está estupendo. ¿Por qué digo que es la prueba del delito? Porque mi mujer va a decir, vaya, no tenías hambre para el yogur con avena y chía y te metes de desayuno una caldereta o un guisado o estofado de cordero. Oye, pues ya que lo he preparado y lo estoy subiendo para todos los que lo vamos a ver, por lo menos habrá que probarlo y decir si está bueno o no, ¿verdad? Es una receta sencilla, que vais a ver varios trucos en el vídeo para espesar el caldo, para que quede bien y fijaros de verdad cómo se ha separado la carne y todo del huesecillo y está que se deshace, está impresionante. No está ni pasado el cordero porque si está muy pasado, a mí por lo menos ya no me gusta ni tampoco está poco hecho, está en su punto. Espero que os guste la receta que vais a ver. Y nada, vamos con todo el proceso. Para este guisado delicioso de cordero y patatas vamos a necesitar... Yo, fijaros, voy a hacer una cosilla. Voy a mezclar una pierna de cordero que era pequeñita, que es cordero manchego de mi pueblo. Y este cordero, quien no lo haya probado lo tiene que probar. Los corderos manchegos, lo dice todo el mundo, de los mejores del mundo. Es impresionante su sabor. Con un poquito, como veis, una faldita o pecho. Es decir, es un poquito de falda y pecho que aunque no tenga casi carne le va a dar un sabor fenomenal. Vamos a necesitar un tomate que acabo de pelar, una cebolla, tres zanahorias pequeñitas, tres patatas grandes que pesarán unos 800 gramos aproximadamente, unos dientecitos de ajo y de especias vamos a necesitar... Comino, pimentón, pimienta, una hojita, odor de laurel y sal. Y vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar el cordero. Le echamos sal... Ya está. Y le echamos pimienta. Un poquito, muy poco. Queremos que sepa cordero. Yo este guiso también lo hago normalmente con un poco de romero. Pero siempre lo hago con romero fresco. No lo veo porque estará por ahí. Me lo habrá guardado mi mujer, que ella lo guarda bien y yo siempre lo dejo en cualquier lado y yo lo encuentro. Entonces, de todas formas, hay veces que lo hago con romero y otras sin romero. Por una razón. Porque lo que quiero es que sepa a cordero. Cuantas más cosas le echemos, más sabor le vamos a quitar ese cordero tan rico. Y más que es cordero manchego. Siempre hay que promocionarlo de aquí, ¿no? Y cada uno promocionarlo de su tierra. Y os aseguro que el cordero manchego es de lo mejorcito que hay en el mundo. Como veis, partimos el tomate a daditos. Que no sea tampoco demasiado pequeño. Porque luego la sartén se va a medio deshacer. Y ahora lo echaremos en un plato. Partimos la cebolla. Esto se lo vamos a partir pequeñito. Vamos a ver. Ahora seguiremos partiendo. Y vamos a empezar ya con la preparación. Mientras tanto, lo único que vamos a hacer, mirad. Uno de los trucos. Hoy, en lugar de pelar los dientes de ajo, lo que vamos a hacer es hacerle unos pequeños cortes. Y lo vamos a echar con la cáscara y todos. Están bien lavados. Y a veréis qué sabor dejan. Otro corte por aquí. Le hacemos unos cortes y los apartamos. Y eso no nos va a quedar. Trocear la zanahoria, que esto todos sabemos. Y la patata a pelarla. También otro de los ingredientes que vamos a necesitar es el vino blanco. Ponemos la cacerola al fuego. Y le echamos aceite. Que cubra solo el fondo. En este aceite vamos a echar, en cuanto esté un poquito caliente, el cordero. Lo único que vamos a hacer es marcarlo o dorarlo y lo apartaremos. Y ahí haremos todo el sofrito que va a llevar nuestro guisado. Bueno, el aceite ya está caliente y vamos a añadir el cordero. Madre mía, qué delicia. La pena, de verdad, cuando hago mis vídeos siempre digo lo mismo. Lo bien que huele, la pena es que no podéis oler. Buah. Que se nota mucho la diferencia entre un buen cordero y un cordero ya que no está criado de una forma natural. Estos corderos están criados de forma natural y dan un olorcito, una fragancia y un sabor impresionante. Bueno, ya tenemos un pelín marcado el cordero y no quiero que sea más porque lo que vamos a hacer ahora es que se cuesta con el sofrito que le vamos a hacer. Y lo apartamos. Así sobra. Si queréis un poquito más, pues un poquito más. Va al gusto el consumidor. Como veis ya empieza a estar doradito. Yo es el momento que lo aparto. Añadimos la cebolla. Y la vamos a pochar. Mientras se va pochando le añadimos los dientes de ajo con cáscara como veis y con unos cortecitos. Le daremos una vuelta que poche bien. Y le vamos a ir añadiendo también nuestra hojita de laurel. Salpimentamos el sofrito. Le echamos un poquito de sal. Y le echamos un poquito de pimienta. Y por último al sofrito le echamos un pelín de comino molido. Bueno, ya está esto pochando y le vamos a añadir una cucharada de pimentón de matanza. Pequeñita. No echéis de la grandeza. Bueno, esto ya está pochadito. Le vamos a añadir el tomate que hemos pelado y troceado. Se puede hacer también con tomate que hagamos triturado o tomate frito. Pero a mí me gusta que lleve trocitos. Entonces por eso lo he troceado, no demasiado pequeño tampoco, a daditos. Y se queda fenomenal. Lo dejamos freír un poquito. Un minutito. Y le vamos a añadir el vino. El cordero. O bueno, mejor dicho, el cordero, el vino. El agua. Y ya las patatas y las zanahorias. Ya se ha sofrito un poquito, como veis. Y ahora ya es el momento de ir añadiendo las cosas. Le añadimos ya, si queremos el cordero o el vino, porque lo vamos a hacer al mismo tiempo de igual, con el caldito que ha soltado. Le añadimos nuestro vino. Y le añadimos agua. Un vaso de vino y más o menos unos 3 o 4 de agua. Calcular hasta que no llegue a cubrir el cordero, pero que quede cerquita, que tenga caldo. Porque ahora lo que tiene que hacer es cocerse. Perfecto. No llega, como veis, a cubrir, pero tiene caldito. Tiene un color muy bueno. Ahora es cuando le vamos a añadir las patatas. Esto va al gusto consumido. Que nos gustan más hechas o que se deshagan más para que el caldo se espese, yo las añado ya. Más o menos va a estar unos 40 minutos, 35, porque es cordero muy tierno, cociendo solo. En ese tiempo se va a cocer la patata y se va a deshacer un poquito. Uno de los trucos para espesar el caldo, que mucha gente sabe, y hay otras personas que a lo mejor no, es la patata, cortarla y partir. Como veis, se corta y se parte. A trozos que no sean demasiado pequeños. Se corta y se parte. Ahora, que se vaya todo cociendo y mirad el otro truco que muchas personas utilizarán también de una forma o de otra para espesar el caldo. Quiero espesar, pero también sin, digamos, quitar sabor de la salsa que va a quedar, o más que de la salsa del quiso que va a quedar, porque no es, tampoco tiene que ser una salsa, tiene que dar un poquito más líquido. En un vasito, como veis, hemos añadido nada, un dedito, pero así, es decir, una cucharada grande de harina. Le añadimos un poquito de agua. Lo que hacemos es disolver la harina bien. Y se la vamos a añadir. Así está. Va a espesar lo justo para que quede un caldo líquido, pero que quede con esa textura de tanto nos gusta. Entre la patata que se va a deshacer y esto va a quedar fenomenal. Lleva, como veis, unos 3, 4, 5 minutos cociendo, más o menos. A favor lento. Ahora, de hecho, le he bajado un poquito. Y es el momento que le vamos a añadir la zanahoria. Le añadimos la zanahoria y ahora sí que sí, ya solo nos queda dejar que termine todo de cocinarse, que tardará una media hora aproximadamente. Y se queda riquísimo. Bueno, ya ha pasado de cocción del cordero aproximadamente una media hora. La patata ya está empezando a estar ya hecha. El cordero también le quedan unos 3, 4 o 5 minutos y va a estar espectacular. Una receta sencilla, una receta sabrosa, sin demasiados ingredientes y que vamos a poder saborear en plenitud el sabor del cordero. Que es de lo mejorcito que tenemos aquí en la mancha. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os digo lo de siempre. Compartidlo como hacéis, que para nosotros es una bendición. Dadle al like. Y si os ha gustado, y aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias.